¡Heim! 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 ¡Heimers! ¡Bienvenidos! Estamos de regreso en Un Nuevo Día, una nueva sección. ¿Es con el mismísimo Rod Contreras? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Muy bien, bien. Sí, bien, bien, bien. Muy bien, bien. Sí, bien, bien, bien. No sé qué voy a hacer, pero ¿qué voy a hacer? Pues mira, te platico. La gente que nos está viendo es de su casita, de su teléfono. Nos manda mensajitos ahí en Instagram o en TikTok diciéndonos qué les ha pasado en su vida amorosa. Así que, pero antes, no olviden de suscribirse. Denle like al video de una vez. Yo sé que ya lo hicieron. Es más, ¿te parece si lo esperamos a que se suscriban? Sí, va. ¿Cuándo se ha querido? ¿Ah, ya? ¿Ya? ¿Ya se suscribió? Así que ahora sí, es momento de comenzar con los Gems de Amor. Me enamoré de mi vecina. Nunca le he hablado ni nada. Es más, no sé si no me sé ni su nombre. Pero el otro día la vi por la ventana haciendo TikToks y cada día me gusta más. Sobre todo cuando hace tren de baile. Es que me enamoro. No sé cómo acercarme a ella, entonces decidí buscarla en TikTok y no la encuentro. Me da pena ir a tocarle la puerta o algo. Creo que mejor me conformaré con verla por la ventana. ¿Tú qué harías? Porque si realmente te gusta y quieres algo con ella, pues obviamente ir a tocarle la puerta y preguntarle su arroba. Sí, pero de que imagínate que llegas y de que, no sé, oye, todas las noches te veo por la ventana. No le voy a decir eso. No le digas eso. Obviamente no sé decir eso. Y le preguntan así que, oye, imagínate esta escena de, oye, siempre te veo por las ventanas. Me gusta. Me gusta. Eso está muy creepy, ¿no? Mejor yo digo que vayas y le digas si te gusta, pues... Exacto, o sea, directo. Directo a la flecha, ¿no? Tocarle la puerta. Tocarle la puerta, o sea... Es más, tú eres. ¿Qué vas a hacer? Tocas. Me gustas. Y sales corriendo. Eso no lo hagas, o sea, mejor no vayas. Ok, pues pasemos con la siguiente historia de amor que ustedes nos mandaron por mensajito. Y dice, me considero un fuckboy y no me da pena decirlo. La verdad, tengo tres novias. Una en la escuela para divertirme en los descansos y horas libres. Otra en mi casa para cuando mis papás no están. Y una de internet. El problema es que me estoy enamorando de la última. Me trae loco, hacemos videollamada casi diario y siempre hace algo diferente que me hace querer pasar más tiempo con ella. Intenté de todo, pero no la saco de mi cabeza. Ahora sí, todo un romántico, ¿no? O sea... Ahora no sé cómo cortar con mis otras dos novias. En verdad quiero algo serio. Ella lo vale. ¿Qué hago? ¿Estás de acuerdo que está súper mal? Está súper mal. Pero, oye, yo digo que está súper mal. O sea, tres novias no te mereces ni una. Lo siento mucho, pero tú, 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 tú que sigues ese mensaje. O sea, por favor, ni sigas puro high. O sea, no te queremos aquí. Pero bueno, pasemos con la siguiente historia que dice mi querido Rod. Hace como cinco meses corté con mi ex y él me sigue buscando. Yo ya no quiero nada con él, pero él... Nada serio, todo el tiempo me escribe. Me busca desde cuentas falsas y cosas así. Horrible. Horrible. Pero bueno, hace un mes conocí a alguien y creo que me gusta mucho y hemos comenzado a salir más y más. Pero ayer mi ex me buscó a mi nuevo chavo y le dijo que yo soy su novia. Está loco. Hasta se pelearon afuera de mi casa. ¿Qué debo hacer? ¿Te ha pasado eso? Nunca, nunca, nunca. A mí tampoco. Pero ha de ser duro. Imagínate, o sea, que tú ahí traes a tu novia y luego dice que... ¿Su ex llega? Ella es mi novia, o sea... Está mal. Bueno, pero tú qué harías en ese caso. Las separo porque se están peleando, no se deben de pelear. Y dices, a ver, por favor, sepárense. No se deben de pelear. Y ya le digo a mi ex que qué onda, que qué hace aquí. Si yo no tengo nada con alguien. ¿Que le dije que no viniera? No, no. ¿Qué hace aquí? O sea, si yo ya estoy con alguien, ¿para qué viene a estarme buscando? Si yo no quiero nada con alguien, yo tengo a mi novia. Ya le habías dicho, o sea, que... Entonces... Ete, 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 ete. Largo. Largo de aquí. Entonces, manda a tu ex a volar. Ya estás con alguien más. Síguelo para más consejos. Vamos con la siguiente historia. Hola. Me siento muy triste porque mi crush no me pela. Es que yo tengo un problema. Tengo muchos granitos. Creo que es por eso que él no se fija en mí. Todos se burlan de mí. Incluso él, pero a veces es lindo. Algunas veces platicamos mucho y hacemos trabajos juntos, pero solo me habla para eso. No sé si decirle que me gusta o no. Me da mucho miedo. ¿Qué hago? ¿Te harían a mí? No, yo creo que... A ver, dile, ¿no? Pues sí, tócale la puerta. Tócale la puerta, dile. Oye, campeón, tú y yo, ¿no? ¿O tú qué harías? Sí, claro, o sea, ir al gran, o sea, me gusta. Sí, porque si no hay como que ahí... Sí, o sea, si ya te botas, o sea, ya lo intentaste. Totalmente, y si no, y si ya te dicen que, ¿sabes qué? No, no me importa, no quiero nada contigo. Qué bueno, qué pasa, ¿no? Sí. O sea, ¿hiciste el intento? No. ¿No se pudo? No. Bueno, Hypers, suscríbanse que seguimos aquí en la semana del Rock Contreras. Nos vemos mañana con un nuevo video. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que seguimos aquí en Puro, Puro Hype. ¡Venga! Hypers, si les gustó este video, no olviden de suscribirse aquí abajo, encienda la campanita, síganos en todas nuestras redes sociales, y por aquí les dejo dos videitos que están de perlas, perlas, porque seguimos aquí en Puro Hype. Shhh, adiós. Shhh.